Hace poco, del 20 minutos, ¿no? Se sacó una tontería de esa, de uno Que estaba un poquito ardido, parece ser Pero es que todos están ardidísimos Ay, ¿qué noticia ha salido de los youtubers Hace literalmente dos días, tío? Esa, de uno, de un tío de Del 20 minutos que decía que Que es que Dani García, Rubius y Vegetta y todo se que Han sacado esto Que va de, bueno, que pagan Mucho menos impuestos yendo a Andorra y que Debido a eso, todo lo que ganemos Se lo estamos quitando a España, en cierto modo, ¿sabes? Ah, o sea que encima quieren el dinero De tus putas hamburguesas Sí, sí, la quiere Y no sé si usó el COVID De por medio también, ¿cómo no? Sí, sí, hombre A ver, Vegetta, yo no te lo quería decir Porque eres mi amigo, pero un poco la culpa del COVID Tienes, porque si hubieras pagado los impuestos En España, es verdad, el COVID no habría El COVID se hubiera ido así La verdad es que sí Eso sí que es verdad